Se acaba de revelar la sinopsis y la fecha de estreno del capítulo 16 que está a punto de transmitirse de la segunda temporada de Miraculous Ladybug. Este nuevo capítulo llevará el nombre de Reverser. Recuerda que estoy sorteando tarjetas de Google Play y unos juguetes de Miraculous Ladybug. Si quieres participar, simplemente tienes que suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, dejar tu like en el video y comentar lo que quieras. Entre más comentarios hagas y entre más sea tu apoyo, más oportunidades tendrás para ganar. Este episodio Reverser, la sinopsis es la siguiente. Un estudiante llamado Mark es akumatizado en Reverser. Convencido de que Marinette y Nathaniel lo dejaron en ridículo, ahora está empeñado en vengarse. Bueno, ahora la pregunta es sobre quién podría ser este chico Mark. Ese nombre no lo hemos escuchado en la serie, pero se ha especulado que este nuevo personaje podría ser el chico que tenía una capucha roja al final del episodio Rosignoble, en donde este lo podíamos ver por unos segundos bailar al lado de Nathaniel. Lo que se podría decir que este chico sí podría ser Mark, pero claro, esto solo es una suposición. Otra cosa a mencionar es que por fin veremos de nuevo a Nathaniel ser parte de los personajes principales después de mucho tiempo, ya que comparado con otros personajes, Nathaniel lo tenían muy olvidado. Este capítulo se dice que será estrenado en Portugal el 26 de mayo de este año 2018, pero por el momento esto aún no está confirmado, así que puede que cambien la fecha y decidan no transmitirlo. Bueno, eso ha sido todo, si te gustó el video no olvides dejarme tu like, al igual no olvides suscribirte a mi canal ya que estaré sacando varios videos sobre todo lo relacionado a la serie de Miraculous Ladybug, como noticias, teorías, curiosidades y entre muchas cosas más. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video.